En rojo azufre, en azufre amarillo En arsénico, en salitre y en calviva En plomo derretido, que mejor las devore En cebo y brea obtenidos Del corral, hecha de orina y menstruo De fanática en aguas de lavar piernas lembrosas En sangre de aspic y drogas venenosas En hiel de lobos, de zorras y tejones sean fritas Las lenguas envidiosas En sexo de gato, que odie pescar Negro y tan viejo, que ya no tenga dientes O de un mastín de crepito, pues que lo mismo da Rabioso y escumiante en baba y de saliva En el sudor de un panista jadeante Cortado en pedacitos con muy buenas tijeras El lodo que contenga ratas o cicudas Ranas, sapos y bestias asquerosas Víboras, lagartos y raros pajarracos Sean fritas Las lenguas envidiosas En aguas negras de Sodoma y Gomorra En el prepucio de un fascista asidoso En vómito peligroso al olfato En el fundillo de un obispo gordo En sangre que se secan recipientes En las prisiones de los militares Y que a veces es negra como su conciencia En chancros y tumores en esas sucias tinas Donde las criadas lavan los pañales En sangre de letrinas De putas lujuriosas Y que no me entienda Que no se haga pendejo Y sean fritas Las lenguas envidiosas Oh, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Lenguas aduladoras Hipócritas, tragad estos pedazos Si no tenéis tamis, criba o sedazo Podéis usar unos calzones embarrados Pero un minuto antes en mierda de marrano Y sean fritas las lenguas enviñosas Lenguas envidiosas Lenguas aduladoras Lenguas mentirosas Lenguas criticonas Lenguas lujuriosas Lenguas perezosas Lenguas asesinas Lenguas mentirosas Lenguas criticonas Lenguas campesinas Lenguas guapangueras Lenguas mentirosas Lenguas mentirosas Lenguas mentirosas Lenguas mentirosas No les creas, no Música Música